Hola, yo soy Manu Martínez y el día de hoy les voy a enseñar cómo personalizar la pantalla de inicio de sesión de WordPress. Ahora, si ustedes ya están cansados de ese aburrido logo de WordPress, o tal vez quieran personalizar la pantalla de inicio de sesión con la imagen de su negocio, con su logotipo, o tal vez lo estén haciendo para un cliente, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo de una manera fácil y con un plugin completamente gratis. ¿Qué pasó equipo? ¿Cómo están? ¿Cómo se los prometí? El día de hoy vamos a enchular esta pantalla de inicio de sesión de WordPress. Lo vamos a hacer rápido y fácil, como son la mayoría de mis tutoriales. Ahora, cuando ustedes hacen una instalación nueva de WordPress, pues saben que tienen esta pantalla por default. Si por algún motivo quieren cambiarla, que se vea mejor, enchularla o que se vea perrona, como digo yo, lo vamos a hacer de volada, rapidísimo. Entonces, el paso número uno y el más importante es que ustedes ya tengan en mente el diseño que va a llevar esta pantalla. Ahora, aquí les quiero compartir algo. Yo lo hice en Photoshop. Ustedes lo pueden hacer en Illustrator, en Canva o en el programa que a ustedes les guste. Importante, aquí va un tip profesional, es el primero. Las dimensiones de la imagen. Si ustedes tienen una imagen que se va a adaptar a la pantalla completa, o sea, que tienen una imagen de fondo y se debe de estirar, el tamaño ideal es de 1920 x 1080 72 píxeles sobre pulgada. Ahí les dejo los valores. Entonces, esto es lo que he visto que es el tamaño ideal para las imágenes de fondo, que se van a adaptar a las distintas pantallas. Otro tip, si ustedes quieren ahorrarse horas de diseño, les recomiendo que le echen un vistazo en Vato, en Vato Elements. Yo tengo la licencia súper barata. Este recurso lo bajé y en 10 minutos lo personalicé y se ve de lujo. Entonces, para que no se pongan a diseñar a mano. Ahí tienen el tip número 2. Entonces, ya teniendo en mente la imagen que van a poner aquí de fondo, vámonos a configurar el plugin. Ustedes se van a Plugins, Añadir Nuevo. Vamos a buscar este chico malo, Erident Custom Login. Yo ya lo tengo activo. Ustedes le ponen Instalar y Activar. Los va a regresar a la pestaña de Plugins y vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, vamos a revisar esto paso a paso. Se van ajustes y lo primero que vamos a hacer es subir nuestro logotipo. Le vamos a poner Añadir Logo. Mi logo está en PNG, para que le quite el fondo. Ahora, mi logo es de 700 x 183 pixeles. Aquí déjenme hago una división rapidísimo. Lo voy a dividir entre 3 y ahorita van a ver por qué. Mi logotipo es grande en dimensiones. Entonces, aquí el plugin les da la opción de ponerle un valor predeterminado. Vamos a ponerle 233. Lo único que hice fue dividir 700 entre 3. Y la altura igual la dividí entre 3, a grande rasgo. Entonces, vamos a guardarlo. Vamos a previsualizarlo paso a paso. Entonces, ¿por qué hice la redimensión del logo? Para que quedara en un tamaño perfecto. Ahí centradito, que se vea de lujo. Porque si lo hubiera subido así nada más, el logo se hubiera visto enorme. Va, paso número 2. Vamos a poner la imagen de fondo. Nos vamos a estas opciones de abajo. Le añadimos la imagen. Aquí yo ya la tenía cargada. Este GIF, por cierto, me encanta. Me da un montón de risa. No sé si ustedes ya lo hayan visto. Pero bueno, en fin. Vamos a darle Upload. Le vamos a decir que no repita la imagen. Porque si ustedes le ponen Repeat, se va a empezar a repetir de manera horizontal y vertical. Y en las pantallas grandes se va a ver cortado. Entonces, lo que vamos a hacer para que no se vea cortado y más bien se ajuste al ancho de todas las pantallas, es ponerle que no lo repita. Y aquí en la posición, bueno, más bien hasta abajo, en el tamaño, le vamos a poner Cover. Para que lo adapte, para que lo haga tamaño portada. Ahora, le vamos a decir que lo posicione centro-centro. Bueno, ustedes aquí tienen todos los valores y las referencias. Los invito también a que experimenten. Prueben los distintos valores. Para que encuentren los valores que se adapten mejor al diseño que ustedes tienen. Entonces, vamos a darle Save. Y van a ver lo sencillo que es todo esto. Le vamos a un Refresh. Ya tenemos nuestra imagen centrada. Todo se ve de lujo. Ahora, vámonos al siguiente paso. El siguiente paso sería, vámonos aquí arriba, de arriba a abajo. Es si ustedes quieren cambiar el ancho de este formulario de registro o de inicio de sesión. A mí no me gusta moverle los valores, pero vamos a hacer eso para fines del tutorial. Para fines demostrativos. Les reitero, a mí no me gusta moverle esta sección. Pero vamos a ponerle 400 de ancho. En el radio del borde le vamos a poner 6. En el Width, o sea, Border Width. En el ancho del borde. Ah, no, este es el radio del borde. Le vamos a poner 6 para que las puntas se vean redondeadas. En el ancho del borde le vamos a poner 1 para que el ancho no se vea tan grueso. En estilo de borde le ponemos sólido. Y en color de borde, por ejemplo, le ponemos un verde. Me estoy alocando nada más para fines de que vean qué es lo que sucede. Le vamos a dar un Refresh. Y ahí lo tienen. Ya le puso el borde verde. Le puso las esquinas redondeadas. Hizo el formulario más largo. Entonces ustedes, de igual manera, jueguen con estos valores. ¿Va? Entonces ya tenemos esta sección. Ahora vámonos a Form Background. Si ustedes quieren ponerle una imagen de fondo a este formulario, o a este formato de registro, lo pueden hacer. Por ejemplo, si yo quisiera que la D de mi logotipo estuviera toda en patrones, simplemente exporto la D en un PNG. Le pongo aquí que suba la imagen. Y le digo que la repita en el eje de las X, por ejemplo. Pero yo no quiero cambiarlo. No lo quiero saturar. Recuerden, menos es más. Entonces, a mí me gusta dejarlo así. Vamos a cambiarle nada más el borde que se ve súper extraño. Entonces vamos a ponerlo en un rosa estilo ahí la empresa. La identidad de la empresa. Nos vamos a brincar esto. Ustedes ya saben para qué sirve. Les reitero, experimenten con los valores. La única manera de que se vuelvan expertos en esto es picándole a todo. Entonces vamos a ponerle o vámonos a esta sección Form Label Settings. Entonces aquí le vamos a poner... Bueno, vamos a brincarnos esta y vámonos a la siguiente más importante aquí. En Form Link Settings. Vamos a ponerlo en blanco. ¿Por qué lo puse en blanco? Porque justo lo que se cambia son estos links. Entonces vamos a darle un refresh. Ya los tenemos en blanco. Y por último, vamos a cambiar el color del botón. Vamos a ponerle igual en el rosa de la identidad de nuestra empresa. Aquí en el Font le ponemos blanco. Le ponemos Save Settings. Le damos un refresh. Y ahí lo tenemos. O sea, realmente ya hicimos todos los ajustes más importantes. Aquí ustedes pueden cambiar el color de fondo. O los colores de aquí del texto y del fondo de los campos. Les reitero, a mí ya no me gusta jugar con eso. Porque si no, se va a ver demasiado extraterrestre. Se va a ver muy raro aquí unos rosas. Y colores todos psicodélicos. ¿Va? Entonces, realmente equipo, es así de sencillo. Ya terminamos con el tutorial. Les reitero, experimenten, presiónenle, equivóquense. Aprendan. De esto se trata todo esto del desarrollo web. Espero haberles ayudado. Si fue así, regálenme un like. Déjenme un comentario. Suscríbanse al canal. Recomiéndenme para que YouTube empiece a mostrar más mis videos. Porque todas las semanas subo videos de este estilo. Para que ustedes se vuelvan profesionales o unas expertas. En todo esto del desarrollo web y marketing digital. Yo soy Manu Martínez. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.